Bruno nace en septiembre del 2003 Ese mismo día él tiene en la puerta de la habitación de la clínica el banderín de Olimpo firmado por todo el plantel Tal es así que uno de los médicos que trabajaba en la clínica golpea la puerta de la habitación, entra y estando yo con mi mujer se acerque y me abraza Un día abrió la cartucherita para sacar un lápiz tenía que anotar una pavada y viste, no sé por qué pero veo que el lápiz azul y el amarillo estaban más gastados que los demás como más bajitos, más chiquitos y un día chateando con Nico por la computadora, con la camarita me dice, papi, ayer fue a la cancha Ah, qué bien, hijo, le digo ¿y con quién fuiste? Con Raúl, me dice ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde, Raúl? Si Raúl no es de Vélez me dice, no, papi con miedo, asustado Fuimos la de Lanú, me dice Estoy enderezando las ruedas de la patineta y cuando la doy vuelta veo una calcomanía roja con vivos blancos Un sábado estaba tirado de mi habitación y escucho la lleva el turco sigue el turco sensacional el turco y digo, ¿qué es turco? Si en Olimpo no juega ningún turco ¿Qué es turco? Fui al psicólogo cuando volví desesperado me dice, no, lo que pasa es que acá la criatura, decía el chico no es una criatura, dice el chico se sobreadapta usted lo sobreestimuló sobreadapta, estimuló pero nada poco, le digo le lo hice hincha de Vélez nada más, ¿me entendés? que tanto quilombo porque un padre le diga al hijo como los colores que tiene que tanto yo tenía el pecho un pequeño en el estadio como nuestra compañía y ahí empezó el tobogán de la desgracia ahí no no paró más se fue para abajo, para abajo, para abajo me dijo, ¿cómo puedes tener dos clubes? la siento a mi mujer y le digo mira no te lo tomes a mal yo quiero hacerle un ADN a Claudito yo no creo en la libre elección para mí la libertad es para cuestiones menores como la religión la vocación el sexo pero 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 tu hijo tiene que ser del mismo cuadro que vos tú no vas a ser el pecho en la familia tú vas a ser el pecho azul y el pecho y vas a ser el pecho azul y el pecho tú vas a ser como tu papá tu great-grandfather tu papá tu quieres elegir el club el club, el club de tu papá tu emblém el club de tu familia o un club que tú has conocido como eso con el club que tú has hecho un tour de manejo que tú has metido tus papas en los ojos tú tienes mis ojos tú tienes mi sangre en tus dedos ¿por qué quieres la victoria de los demás tú quieres me fenderme en el corazón tú quieres fenderme en el corazón tú quieres fenderme en el corazón de tu papá tú quieres que me deprime para el resto de mis días uno está preparado para que lo traiciona un amigo un familiar una mujer pero uno no está preparado para que lo traiciona un hijo pero ¿qué le dirá? júnico, perdón perdón la gente él aplica pero el frío te Ikardo perdón por perdón podrías salir a recuperar lo tuyo podrías salir a dar vuelta al partido sacar los centrales mañ dear acabecear hacer cualquiera entiende hay que darlo vuelta La libertad, la fraternidad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, la igualdad, yo digo que la vida es como el fútbol, la revancha. ¡Gracias por ver el video!